Miles de peces muertos aparecieron en una playa al norte de Japón. En su mayoría eran sardinas y caballas. La causa detrás de su muerte aún es incierta. Y luego, cuando el avión se desvane, el agua se desvaneó y se desvaneó, 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 y se desvaneó. Los funcionarios de la ciudad inspeccionaron el lugar e intentaron recolectar los peces, y se advirtió a los locales que no consuman el pescado. Gracias por ver el video.